Buscan intensamente desde ayer a un joven que se arrojó al río Talamuchita, venía bastante crecido, suponen que eso es lo que ha producido este incidente. Son varias las dotaciones de bomberos que están trabajando desde ayer, fundamentalmente la gente de Hernando, de Villascazúbe, de Oliva, trabajan para encontrar a este joven que en principio comenzó el 2019, lamentablemente con fuertes operativos en los ríos, incluso en esta zona allí de Pampayasta Sur, donde ocurrió este accidente, pero a pesar de que estaban los guías y también el servicio de la policía que va a custodiar todas las costas de los ríos, bueno, lamentablemente no se sabe bien qué es lo que ocurrió, qué fue el motivo. Algunos intentan decir que simplemente se arrojó para refrescarte y salir nomás a los pocos metros, algo que esto no ocurrió y así fue cuando dieron alerta precisamente para empezar en la búsqueda. Hasta el momento, no entienden que por la correntada y las fuertes correntadas que tiene el agua, podría estar ya lejos del lugar donde en principio se ha señalado, como desde allí donde fue ese arrojado este joven que tiene tan solo 27 años. Hasta el momento siguen estas fuerzas de bomberos buscándolo, el resultado ha sido negativo.